Nos encontramos en la Escuela de Almacio Vélez Árfiel de la Ciudad de Las Varillas y estamos con Griselda Galo, quien está coordinando esta primera clase del postítulo en Cooperativismo y Mutualismo Escolar. Una propuesta que llega de la mano de la Subsecretaría de Calidad e Igualdad, trabajando conjuntamente con la Cooperativa de Energía Eléctrica de Las Varillas, Griselda, y con gran cantidad de docentes que han elegido realizar este postítulo. Sí, en realidad, bueno, este postítulo es un postítulo interinstitucional porque lo certifica el Ministerio de Educación desde la Subsecretaría, como bien dijiste, de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, el Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales, por el abordaje justamente de la temática, y el Instituto, aquí en la Escuela Normal Superior, Damasio Vélez Arfiel, que bueno, que están orgullosos porque jerarquizar a la escuela realmente con esta cantidad de alumnos, de concursantes. Y bueno, y la colaboración, quien realmente financia todo este postítulo, la Cooperativa de Servicios de aquí de Las Varillas. Muy bien. Con una, sí, con una asistencia muy importante y preguntándonos porque ya no tenían más cupos para inscribirse desde el sudeste, desde Leones, Marcos Juárez, Laborde, nos han estado preguntando para venir y ya no había más cupos para poder inscribirse. Sí, porque el centro está en Las Varillas, pero recién hablábamos antes de empezar la nota que, bueno, ha venido mucha gente de una región cercana, pero hasta han sorprendido gente que ha venido y se ha inscrito desde Córdoba, desde Freire. De distintos lugares de la provincia que están aquí hoy, desde Córdoba hay bastantes, bastantes docentes, bueno, que se han venido para hacer el postítulo por el interés de la temática y justamente por este abordaje y qué pasa en este desarrollo de habilidades sociales en las instituciones educativas cuando se lleva a la praxi de este trayecto del postítulo. Bueno, qué lindo, qué lindo que ustedes puedan venir al interior y qué lindo que se siga hablando de cooperativismo y de mutualismo, donde vemos que cada vez están más fuertes las cooperativas y las mutuales escolares. Sí, realmente nosotros cuando comenzamos había 30 cooperativas y hoy tenemos más de 150 con personería escolar y más de 280 proyectos de cooperativas y mutuales escolares. Bueno, nosotros nos sentimos totalmente orgullosos, pero esto se debe a que nuestra Córdoba, todo lo que son organizaciones de economía social, como la cooperativa de aquí, de Las Varillas, tienen un trabajo realmente admirable y mancomunado con todas las instituciones educativas en esto, porque si no tenemos la colaboración justamente de las cooperativas de cada población, sería muy difícil que esto se logre y se lleve a cabo. Además, las cooperativas tienen su compromiso asumido, porque tienen que invertir parte de los ingresos en educación cooperativa y creo que de todo lo que ellos realizan, qué mejor también que brindar capacitación a los docentes. Seguro, seguro. Aparte, bueno, los docentes tener esta posibilidad de poder tener una capacitación de una postitulación gratuito para ellos de todo un año con un puntaje tan importante como son las 200 horas reloj. Mirá vos qué bien y qué lindo. Veo que hay muchísima gente. ¿De cuánto era el cupo, Griselda? Era hasta 100. Sí, hay muchísima gente y muchísima gente que no viene porque no ha podido inscribirse. Pero bueno, en realidad, para nosotros es un orgullo. Es un orgullo y un orgullo encontrarnos con docentes que estuvieron haciendo de aquí de Las Varillas la Corte 2011 en Córdoba. Entonces nos encontramos nuevamente aquí, bueno, que traen y que han invitado a otros docentes para hacerlo. Muy bien. Bueno, son ocho encuentros. Ocho encuentros, sí, son ocho encuentros donde ellos tienen actividades. Y bueno, como cooperaciones praxi son todas en situación, por eso el pedido es que estén todas en actividad para poder hacer las actividades en las instituciones educativas. Va a haber luego un proyecto que tienen que presentar. Tienen que presentar un proyecto como examen final y con un tribunal que vamos a hacer tres docentes que se le va a tomar, o sea, en ese examen final ellos van a defender el proyecto y a su vez, bueno, van a tener preguntas de todo el trayecto de todo el año. Muy bien, bueno. Me imagino vos que tenés tanta experiencia en esto de ser formadora de cooperativistas a través de la escuela. Lo bien que te estarás sintiendo en este momento en donde ves que numerosas instituciones van como confluyendo, poniendo todos sus esfuerzos para que crezca esto del cooperativismo y del mutualismo. Sí, el orgullo más grande lo tenemos por nuestra Córdoba, ¿no? O sea, Córdoba todavía es la única provincia que tiene sus lineamientos curriculares y nos convoca en todas las provincias. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos porque tienen toda una historia y sobre todo porque hay un compromiso muy grande de las organizaciones de economía social de nuestra Córdoba y de las autoridades, como es el subsecretario de Educación, el doctor Horacio Ferreira, que bueno, tiene un compromiso muy grande de todo lo que es el desarrollo de cooperativismo y el doctor Lorenzati como secretario de Políticas Sociales, que también nos acompaña, nos acompaña muchísimo en todas estas propuestas. Bueno, felicitaciones por esta tarea que te inició desde hace tanto tiempo ya. ¿Y qué equipo te está acompañando hoy aquí en Las Varillas? Bueno, hoy aquí en Las Varillas vino la directora de Jurídica de la Secretaría de Políticas Sociales, la doctora Silvia Ríos. que bueno, lo interesante de esto es que ella tiene el día a día de todo lo que pasa con todas las cooperativas de nuestra provincia de Córdoba y las mutuales. Entonces fue muy rico porque a partir de su disertación, las preguntas que fueron haciendo, muy interesante porque tiene respuesta y ella a su vez ha contado en su disertación los distintos casos reales que suceden hoy en nuestra provincia de Córdoba. Muy bien, bueno, muy lindo. Todo está pasando en Las Varillas, está participando mucha gente de una amplia región. Bueno, tenemos el gusto de poder entrevistarte para que se lo comentes a tanta gente que también se puede enterar a través de este medio. Muchas gracias, Griselda. Bueno, nosotros un gusto y bueno, y nuevamente agradecer a la cooperativa de servicio de aquí de Las Varillas que hace tanto tiempo que estamos trabajando juntos. La verdad que muy agradecida.